Ya se encuentra con nosotros, nuestro abogado favorito. Hola, buenos días, nuestro abogado Payarino. Muy buenos días a todos. Y vamos a conversar de un tema que yo desconocía y es que existen indemnizaciones por daños provenientes del delito. Y le preguntaba usted que en qué casos. Me gustaría que por favor usted lo aclarara para nuestros televidentes. En realidad es en absolutamente todos los casos. Así como se da una responsabilidad cuando tenemos situaciones derivadas de contratos, alguien te incumple un contrato, cuando tenemos situaciones derivadas de un delito, se llama responsabilidad civil extracontractual, ex delito, que quiere decir que cualquiera persona que te lesiona, te causa un daño por lo que sea, llámese un hurto, un robo, una violación, un homicidio, pues todo eso tiene no solo que la persona pagar una pena, sino que también tienes derecho a una indemnización de carácter civil. Esa indemnización de carácter civil se puede hacer tanto dentro del proceso penal como hasta un año después de tener una sentencia de carácter condenatoria. Sin embargo, es más inteligente activarla en la vía penal. Disculpe que le interrumpa. ¿Qué es lo que denominamos como indemnización civil? Indemnización es la reparación en dinero que se hace para tratar de tasar cuál fue el daño que se dio. Y digo tratar de tasar porque habrán ocasiones en que se puede tasar muy bien el daño y hay otra en la cual hay que estimarlo en base a las pruebas que se presentan. Es decir, si a mí me robaron el celular, nosotros podemos saber, bueno, el daño va a ser de tantos cientos de dólares que es lo que cuesta el celular. Es bastante fácil demostrarlo con una factura y decir esto es lo que me costó y esto es lo que me ha costado el abogado o el tiempo por tener que venir acá a este proceso. Yo taso mi indemnización en tanto. Pero cuando tenemos casos, por ejemplo, como la muerte de una persona o una violación, en el caso de la violación, la persona ejerciendo directamente la indemnización, en el caso del homicidio, normalmente los familiares, pues pidiendo esa indemnización, pues obviamente es muy difícil tasar una vida. Sin embargo, el derecho tiene que darle de alguna manera una respuesta de todas maneras a eso y lo que se trata es obviamente de estimar, por ejemplo, lo que la persona tenía en salarios y lo que dejó de percibir en su vida productiva. Todo el daño, el dolor, la parte emocional, todo lo que son los costos de psicólogos, todo eso que se tiene que hacer entra en lo que va como parte de la indemnización. Pero ¿cómo se maneja esto, digamos, cuando la persona que comete el delito está sentenciada a cárcel, digamos unos 10 años? ¿Esa indemnización de dónde sale? Bueno, fíjate que estamos asumiendo, por un lado, que la persona tiene una culpabilidad y tienes una condena, en el otro lado no tienes todavía la condena. Vamos a hacer los dos supuestos. En el lado, cuando no tienes la condena, el sistema penal acusatorio, en muchos casos, permite los acuerdos. Cuando no hay condena. Y estos acuerdos no necesariamente son relevar a la persona de una pena. Puede causarle una disminución porque con sus actos ha disminuido eso. Y hay muchas veces que tú vas a tener una persona que, por ejemplo, violó, pero tiene un carro o tiene una casa o tiene un terreno. Entonces tú como abogado vas y secuestras la casa, secuestras el terreno, secuestras el carro, secuestras las cuentas bancarias. Y mientras la persona cumple la pena, entonces de sus bienes se toma la indemnización. Si la persona es una limpia, básicamente te va a quedar la sentencia de que debe pagarlo y el día de mañana si llega a tener un bien, pues tiene que responder. Por eso es inteligente hacerlo dentro del proceso, porque el proceso de alguna manera también causa algún tipo de presión sobre la persona. Entonces la persona trata de resolver y si no resuelve él, normalmente también viene el apoyo de familiares o la persona busca un crédito, o sendeo y busca de alguna manera crear una indemnización. Sí, en efecto, si suponemos que fue culpable y como dice Erika, es un limpio y no tiene como parte del gobierno, tampoco puede ponerte una presión para que robes o asalto a un banco y le vayas a pagar al otro tipo o le vayas a indemnizar, en cierta forma. Pero entonces, ¿cómo harías? ¿Viene por línea de algo genealógico? ¿Vienen los padres a cargar la deuda? No, no, la responsabilidad civil no pasa a otra persona, puede pasar hasta sus bienes. Ahora, de nuevo, estamos asumiendo casos difíciles en ese caso de cobranza, porque son casos difíciles, como por ejemplo lo tienes cuando agarró y tú tienes un carro lujoso y vino una persona con un carro de mil dólares, te chocó y no tenía seguro y no tiene más nada. O sea, básicamente, en ese sentido, tampoco puedes activar la indemnización. Puedes demandarlo lo que tú quieras, pero no va a ser efectiva la recolección de esa indemnización. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, tú estamos quizás interpretando que esto se limita, por ejemplo, a los casos de un hurto en donde la persona a lo mejor no va a tener los bienes, pero estos casos también pueden ser, por ejemplo, a los casos de negligencia médica, a los casos, por ejemplo, de atropello y en donde la persona falleció, la persona tiene el carro, tiene sus bienes. De todas maneras, también es una conducta delictiva, aunque una sea culposa. Estamos hablando de los temas, a veces, de homicidio, en donde nosotros hemos visto casos de homicidio, pero la persona tiene bienes con qué responder. Lo que pasa es que mató a la esposa o mató a algo, entonces, obviamente, también tiene bienes para responder. Así es que... Eso depende también de la destreza del abogado a que se contrate, ¿no? Bueno, apenas uno tiene como víctima una posible reparación civil importante que reclamar, uno debe hacer automáticamente un estudio de los bienes que tiene visibles el victimario, ¿no? En este caso, se hace una investigación del registro público, del registro vehicular, lo que la persona se le pueda encontrar a los bancos y a veces se puede... porque a uno lo que le corresponde es ir ante un juez de garantía y solicitar el secuestro de esos bienes. Que el secuestro de esos bienes es decir, señor juez, tómenmelos mientras decidimos el caso. Yo voy a afianzar en este caso porque quiero tenerlos retenidos, porque la persona todavía tiene la presunción de inocencia, pero yo, que la voy a perseguir hasta el final, quiero estos bienes secuestrados. Cuando la persona tiene los bienes secuestrados y además está enfrentando un proceso penal con muchas pruebas, también lo que produce es que rápidamente se produzcan acuerdos. Eso es lo que le voy a decir. Porque rápidamente la persona busca ver, dice, ya estoy hasta las tuercas, aquí no puedo hacer nada, y me tienen los bienes y tengo además esta responsabilidad, mejor voy a buscar cómo busco el mejor arreglo dentro del posible. Se puede, por ejemplo, se negocia en la gran mayoría de los casos, como resarcir por la parte civil y como quitar demandas o quitar la parte penal. En algunos casos, ciertos delitos son desistibles. Por ejemplo, si yo tuve un caso de negligencia médica, eso es desistible. Si yo tuve un caso de un atropello que es culposo, eso es desistible. En temas de falsificación de documento privado, temas de cheques sin fondo, ¿no? Por ejemplo, a medida de un cheque sin fondo, me pagaron, listo, yo puedo retirar el caso. Pero el ejercicio de la acción penal causa que las personas respondan mejor a que si nada más tuviera un cheque, ¿cómo se llama? Que la persona tuviera que cobrar, porque la persona siente la presión. Hay casos, como me llama mucho la atención lo que mencionaba, y que si la persona no tiene dinero, digamos que alguien comete un robo a mano armada, esta persona se sentencia, ¿es posible que a esta persona les den salida y que paguen mensualidades? Porque he conocido casos en los cuales como que salen de la cárcel y los hacen pagar algo mensual. ¿Por qué los hacen pagar dinero mensual? Pueden haber acuerdos de pena, ¿verdad? Que por las circunstancias específicas del caso, puedan arribar a que tengas una sanción que vaya a ser una multa. Pero también, por ejemplo, en casos penales, tú puedes tener los acuerdos de suspensión del proceso mientras se da el acuerdo. Es decir, vamos a ver que la persona cumpla lo que acordó y mientras tanto vamos a suspender el castigo a la persona para ver si la persona cumple o no. Obviamente eso se convierte en un punto importante. Pero, por ejemplo, fíjate, cuando tú tienes casos de violencia doméstica, ¿verdad? Que los tienes en todos los sectores del país. No solamente es que si la persona va a tener... Es que esa persona tuvo un daño que tiene que ser reparado también con una indemnización. Todos esos insultos que le decía, todas esas terapias psicológicas, todo esto que le causó a esa persona, eso genera un daño moral en la persona si no lo ha generado en un daño material. Y además que la persona, por ejemplo, se tiene que invertir en un psicólogo y eso es un daño. Por supuesto, y en abogados. Y lo que tienes que hacer, por ejemplo, cuando tienes temas de retención indebida, de retención de la cuota alimentaria, que no la pagas. Ay, 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 desacato. Eso es un estrés. No, tú tienes, por ejemplo, un tema en el desacato que lo haces ante la jurisdicción de familia. Pero también tienes el tema de incumplimiento de deberes familiares en la parte penal. Y cuando la persona acá incumple una vez el tema, pues tú lo tienes en la vía del desacato familiar. Pero cuando lo haces de manera recurrente y ya desatendió, lo tienes para la vía penal. Entonces, cuando la persona penalmente se lo lleva, ya al final de cuentas, esa persona va a querer indemnizar porque si no va a tener la sanción penal de cárcel. ¿Y cómo se procede en esos casos? Entonces, la persona tiene que pagar lo que tiene atrasado más cualquier otra pena que le pongan. O sea, si no paga, va a pedir alguna indemnización. Mira, déjame decirte, esta indemnización que siempre se ha tenido, cobra mayor importancia hoy día con el sistema penal acusatorio. Porque ¿cómo funciona? Hoy en día tú vas ante un juez de garantía y con el momento que tú vas a presentar la querella, tú también dices, estos son lo que yo estimo como mis daños. Y estos son mis daños porque yo he tenido que ir a un psicólogo, yo he sufrido tristezas, he sufrido... Estrés. Hay gente que con el estrés no ha podido trabajar, no ha podido producir lo que tiene. Claro, imagínate el caso de una madre que tiene que pagar todo para sus hijos y que está viendo cómo se sobrevive, que no se hizo el hijo solo y el hombre está por ahí paseando y a ella le toca darlo todo. Eso causa estrés. A eso no le da un estrés. Pues sí. Pero la sociedad no lo ve, o sea, hay mucha gente que piensa que no, que no es un estrés porque la madre resuelve. No, hay un estrés por supuesto porque tienes que poner una plata de la otra parte que no, con la que no cuentas. Soy de la opinión de que vamos a empezar a cambiar eso. ¿Y por qué vamos a empezar a cambiar eso? Porque el sistema anterior, para tú ir a demandar y ir a ver una posible indemnización, te ibas a someter a un juicio de posiblemente cuatro y cinco años en la mitad. ¡Guau! Eso era más estrés. Claro, eso sí. Eso era producir más estrés. Por eso mucha gente decidía Sin embargo, en el sistema actual los procesos pueden ser de seis meses, cuatro meses y pueden darse los acuerdos anticipados antes. Entonces, la gente hoy día sí está empezando a ver esto como lo que ocurre en Estados Unidos y ocurre en otros lugares donde la gente viene la presión de la parte penal, pero también viene la parte civil. Y se producen acuerdos y la gente dice, ¿sabes qué? Sano, arreglo, mejor págame lo que yo quiero y anda, vete tú a vivir tu vida. Pero, de alguna manera, termina resuelta el daño que la persona tenía. Abogado, ahora a mí me gustaría hacerle una pregunta que se sale un poquito del tema, pero estoy segura que a muchos de nuestros televidentes le va a ser de mucha ayuda. Y es una persona que no tiene para pagar un abogado, que tenga todos los conocimientos que usted tiene sobre leyes. ¿Cómo hace para enterarse de todas estas cosas? Bueno, está el Instituto de Asistencia a la Víctima que están con el Ministerio Público al momento de que presentan ellos la denuncia o la querella, ellos ahí les recomiendan, obviamente son específicamente para asistir a la víctima. Y ellos le tienen que dar toda la asesoría y no solamente la asesoría, la asesoría y también brindarle la colaboración para hacer esto con cualquiera persona que sea un victimario. Ellos tienen que cumplir con el proceso y representar a la víctima. Claro, y para todo lo demás existe nuestro abogado. Permítanlo por favor su información de contacto. alfredoballarino arroba gmail.com o el teléfono 212-3775. Y estoy segura que mucha gente que ha escuchado este tema dice, wow, yo no sabía que yo podía hacer esto, yo no sabía que podía hacer esto con las nuevas leyes, con el sistema penal acusatorio es mucho más expedito. Lo que lo hace es mucho más dinámico y lo hace realista. Antes era muy difícil. Sí, porque esperar cinco años. Sí, así es. Cuando ya el chiquillo salió de la escuela y todo. Exactamente. Muchísimas gracias por estos temas.